¡Buenas amigos! ¡Bienvenidos! Vamos a hacer la revisión de Lorenzo Insigne, a petición de un querido amigo suscriptor y de inmediato nomás empezamos con este delantero del Nápoles es un italiano de 21 años, con 1 metro 63 centímetros de estatura, 59 kilogramos de peso, diestro y una valoración general de 77, destaca por su velocidad en la general con B puede ser utilizado como volante por la izquierda, como volante ofensivo, como exterior izquierdo y segundo punta, Insigne tiene características de haz del slalom, llegador, cañonero, amago hábil, giro hábil y alzar hábilmente destacan sus habilidades por su velocidad de regate, velocidad punta, resistencia a las lesiones, actitud ofensiva habilidad de regate, precisión de pase largo, efecto, control del balón y fuerza explosiva Lorenzo Insigne este número 24 de el Nápoles ex equipo de Maraonda y tenemos Insigne el número 24 entonces que tiene unas Aticero F50 en sus pies bellas botinesa Spring Skin Synthetic Infrared Black los colores y como animaciones no tiene animaciones predeterminadas solamente las que trae este Pro Evolution Soccer por defecto ahí están entonces muchachos Lorenzo Insigne este es el detalle de los tatuajes bueno, nosotros nos vemos en otro video muchachos como les dije en un video anterior paciencia nomás con las peticiones por favor y nada vamos a estar trabajando en aquello nos despedimos hasta un próximo video y que estén super chau chau Amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción